Conéctese ya, actualícese con Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. La Cámara de Comercio de Bucaramanga a través de Empresarios por la Educación participó en la entrega del premio Compartir al Maestro y al Rector Regional Santander 2013. Además entregó un reconocimiento a los docentes ganadores de este premio. La Cámara de Comercio a través del programa Empresarios por la Educación estableció una alianza estratégica para operar el premio al mejor maestro. Fue así como participamos en la convocatoria a los maestros, a los rectores. Va mi gratitud y mi afecto para la Fundación Compartir lo Hable, lo que hace ellos en alianza con Empresarios por la Educación, con la Cámara de Comercio, por promover, visibilizar el trabajo de muchos maestros. 82 maestros y 40 rectores de Santander participaron en esta convocatoria, que exalta la labor de los docentes de la región.